Desde el minuto 1 que lo escuchas te pone los pelos de punta como ser humano Hola papirrines, bienvenidos a un nuevo video La verdad que el tema que vamos a tratar en el día de hoy es un tanto triste, de verdad Porque que un país tenga que pasar por este tipo de situaciones en el año en el que estamos, en el año 2021 Es realmente complicado, estamos hablando del caso de Afganistán Pero bueno, vamos a verle la parte positiva, ¿no? La gente que ha tenido que huir de su propio país Está llegando a distintos países y hay mucha que ha llegado a México Y realmente nos consta por propia experiencia, ¿no? Que vosotros los mexicanos siempre intentáis ayudar muchísimo al extranjero Hacérselo fácil, mi casa es tu casa Que la verdad, según tengo entendido este video, cuenta historias chidas Por una parte historias de superación y ver que por otro lado De las cosas tan malas se pueden sacar cosas buenas, ¿no? Pues sí, ver la buena parte de la gente Eso es, así que nada, espero que os guste papirrines Recordad que este canal es nuevo, se agradece más que nunca Una suscripción por aquí, van a estar apareciendo en nuestras redes sociales Por si nos quieres seguir y recomendar algún video como este Que vamos a ver en el día de hoy Y recuerda que en primera línea de descripción tienes la tienda Sin H, la casa de papirrines Por si quieres echarle un vistazo Ahora sí, adelante Ok, estamos Link del video original aquí debajo En la descripción Qué triste, ya simplemente ver estas imágenes así como de destrucción De gente con tanques, no sé Mmm, qué imagen tan bonita Que sí que es tan bonita, ¿eh? Que sí que es tan bonito, sí Muchas veces nos imaginamos que esos países por ahí, digamos que, entre comillas, pensamos que están perdidos México recibe afganos ¿Habéis visto las imágenes estas del aeropuerto? Saliendo la gente desesperada De verdad que... Bueno, los pelos de punta Solicitantes de estatus humanitario en México provenientes de Afganistán Uff Qué duro, ¿eh? Como decía Tener que huir de tu propio país, de tu casa, de tus amigos, de tus familiares, no sé Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube En esta ocasión hablaremos sobre los primeros dos grupos de refugiados afganos Que el presidente de México les abre las puertas para que puedan refugiarse en el país Mujeres afganas agradecen al presidente Andrés Manuel López Obrador por salvarles la vida y darles asilo en México Literal, salvarles la vida Agradecen a México por darles una nueva oportunidad de iniciar un nuevo camino en sus vidas Y salvar sus sueños De lo contrario, su vida sería terminado de manera muy triste con los talibanes Más de 100 personas dividido en dos grupos llegan a México El primer grupo se dedica a la ciencia y tecnología Ah, mira En específico a la robótica Y el segundo grupo son periodistas y personal que se dedica a la prensa México les dará todo para que vivan bien en el país Veamos cómo fue el emotivo momento de su llegada a México Y su gran mensaje agradeciendo al país mexicano Qué bueno Estamos muy felices de estar aquí Y es un honor que el gobierno de México nos haya honrado con poder estar aquí y haber salvado nuestras vidas Agradecemos habernos dado esta oportunidad y haber salvado nuestras vidas De ahora en adelante tendremos oportunidades de muchos más logros en nuestras vidas Y así ser parte de la lucha por una mejor vida Estamos muy felices de que Dios nos haya dado la oportunidad La oportunidad de sobrellevar varios retos por primera vez en Afganistán El haber tenido la oportunidad de atender a escuelas en Washington D.C. también Fuimos los representantes de Afganistán en Canadá Fue un gran honor lograr todas estas cosas a lo largo de nuestras vidas Después de ello, a pesar de todos estos logros, la situación en Afganistán cambió todo De la noche a la mañana Al momento en el que las fuerzas talibanes tomaron el poder Muchas personas seguían creyendo que la ingeniería y la robótica eran cosas de solo niños varones Pero hemos probado que están equivocados Y hemos probado que todas las personas que tienen el talento lo pueden hacer Ahora que los talibanes están en el poder En nuestro país, estas cosas ya no están en nuestro favor En este régimen, las niñas nos vemos en bastantes dificultades Sin embargo, ahora tenemos el honor de estar aquí, de estar a salvo Agradecemos al gobierno de México por habernos salvado la vida De ahora en adelante, esperamos tener más oportunidades de mayores logros para nuestro futuro Seguro, estoy convencido que sí Ya les han dado el primer paso, que es lo más difícil que salir de Afganistán Una vez más Agradecemos que Allah nos haya dado el poder de estar aquí, que nos haya salvado la vida Ustedes no solo salvaron nuestras vidas, pero también nuestros sueños Aquellos sueños que buscamos hacer una realidad Estamos agradecidos con Dios que seguimos con vida Y que nuestra historia no se acabará de manera triste por los talibanes Por otro lado, tenemos más oportunidades para lograr más cosas en nuestro futuro Con mayores honores Aunque estamos lejos de nuestros hogares Estaremos siempre unidas y gracias a su ayuda lo lograremos Muchas gracias Muchas gracias y realmente apreciamos tener todas nuestras cosas aquí en México Todas nuestras cosas aquí en México con nosotros Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Señor secretario Ebrard Señor secretaria y funcionarios presentes que están participando en esta importante labor el día de hoy Antes de nada Antes de nada, quiero agradecer a las autoridades mexicanas que están recibiendo a este grupo de asilados afganos Y nunca No esta trata de hecho indito Ya que México siempre tiene las manos abiertas También Totalmente También me orgulloso Dando cuenta Dando cuenta Que ambos países siempre estamos aquí para brindar el apoyo comunitario cuando así se requiera Finalmente Finalmente Quiero resaltar que el día de hoy Quedará De ambos países como un día que se verá de ejemplo para todo el mundo Gracias Esto es dar un mensaje al mundo, ¿no? Sí No es igual que sea un país, otro Pero Necesitamos al canciller Marcelo Ebrard nos den unas palabras Sí, muchas gracias Este mensaje de esperanza, ¿no? Welcome to Mexico Brevemente decir que México ha decidido apoyar Las solicitudes de carácter humanitario, refugio, asilo, visa humanitaria Para personas en Afganistán Que nos han pedido tener esa condición humanitaria Y el día de hoy Lo que ustedes están presenciando Es la representación de un grupo de más de 130 personas Que especialmente estaban trabajando para diferentes medios de comunicación New York Times y otros medios de comunicación en Afganistán Qué bueno eso, ¿no? El día de ayer recibimos un grupo también de jóvenes del equipo de robótica de Afganistán Entonces, la posición que nos ha pedido el presidente de la república Que mantengamos es acorde a la tradición de México En favor del refugio Recuerden que México tiene ya más de siglo y medio con esa tradición No podríamos en este caso dejar de hacerlo Es lo que es congruente con la posición de México Y máxime que en este caso se trata de quienes están arriesgando sus vidas por informar Por comunicar Además es cierto Que están comprometidos con la libertad de expresión Con la libertad y la independencia de la comunicación Que contrariedad, ¿no? De situaciones Más importante Todas las vidas humanas son importantes Pero quiero subrayar el día de hoy Que este grupo que ha llegado a México Representa también muchos valores asociados a la libertad de prensa Y a la libertad de información y comunicación De manera que solo me resta decirles que México lo recibe con los brazos abiertos Tendrán aquí todo el apoyo necesario Y vamos a continuar en esta posición humanitaria Congruente con la tradición mexicana de asilo y de refugio Y de respaldo humanitario que ha caracterizado nuestra política exterior Bienvenidos a México Y tenéis la simpatía y el apoyo del gobierno mexicano y del pueblo de México Muchas gracias a todos Muchas gracias ahora Si nos permiten una fotografía, por favor Esto es en el avión, ¿no? Sí, los aviones de cómo... Uf, cómo se metían sin... Aviones... Írgenes por dentro Sin asientos ni a la gente se metía pelotonada Las imágenes son realmente crueles, ¿eh? Imagínate lo que dejas atrás para no preocuparte eso Ya te digo Sinceramente creo que por una parte es muy triste Como digo que una persona tenga que abandonar todo de su propio país Pero por otro lado, como decías tú, al final te reconforta como ser humano Ver que cualquier país, en este caso México, abre la puerta, ¿no? A gente, por ejemplo, que se dedica a medios de comunicación Que casos tan extraños, ¿no? Casos de pluralidad, de libertad Y en Afganistán que está pasando todo lo contrario, ¿no? Sí Sí, conocemos y hemos visto esas imágenes En parte gracias a ellos De que se arriesgan Ya te digo De que llegan a donde nosotros no llegaríamos Nadie A través de su ojo, de su cámara Nosotros vemos este tipo de cosas Y no impensable Sí, sí, sí Y que a ellos ahora necesiten Que un país les abra las puertas Es de hacerlos pensar, ¿eh? Además que lo estaba pensando según transcurría el vídeo Y vosotros pensaros Formáis parte de ese grupo de 130, 140 personas Creo que para esas 130, 140 personas Que ahora van a convivir, entre comillas Creo que van a ser como un grupo de hermanos, ¿no? Sí Creo que ese es un mensaje que la verdad También deberíamos quedarnos con él, ¿no? Que al final la unión de las personas Quizás en los momentos más críticos, ¿no? Sí Eso también nos lo tendríamos que hacer mirar, ¿no? Que solo cuando pasa algo malo realmente nos unimos Nos unimos, sí ¿Vas pasando por la vida hasta que algo te hace así? Párate a ver lo que tienes alrededor Porque si no vamos como locos Vamos viviendo sin más Totalmente Y estas cosas te hacen Reflexionar Centrarte, sí Sí, porque muchas veces estamos preocupados por bobadas del día a día Y no nos damos cuenta que igual a mil, tres mil o diez mil kilómetros Hay personas que lo están pasando realmente con problemas de verdad Sí No con hoy se me ha roto la lavadora O me ha pasado esto como una... Unas chorradas al fin y al cabo, ¿no? Sí Pero bueno, gran mensaje de verdad Desde el minuto uno que lo escuchas Te pone los pelos de punta como ser humano Así que nada, papirines Espero que os haya gustado este vídeo Recuerda que este canal es nuevo Suscríbete para ayudarnos más que nunca Por aquí vas a tener nuestras redes sociales Instagram de Moni Instagram mío Por si nos quieres seguir o recomendar algún vídeo como este Y en primera línea de descripción Merch sin H Tienda sin H La casa de papirrines Échale un vistazo que seguro algo te gusta Seguro Nos vemos mañana en un vídeo nuevo Adiós papirrines Sin H 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 Sin H